Música SSP CDMX Twitter arroba SSP barra baja CDMX El Gobierno de la Ciudad de México identificó como las dependencias locales que generan más actos de corrupción a, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente. Se explicó que, para abatir la corrupción, los diferentes órganos de control interno del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones iniciarán un operativo de supervisión permanente de las áreas de trámites y servicios para recopilar la experiencia de la ciudadanía y alentar los servidores públicos a mejorar su trabajo. Decirles a las y los servidores públicos que esto no es una cacería de brujas, este no es un tema de menosprecio a la función pública, lo que queremos es eficientar y cumplir con nuestro objetivo que es atender a quienes requieren de un trámite de manera clara y pronta, dijo José Ramón Amieva, encargado de despacho del Gobierno de la CDMX. En conferencia de prensa se detalló que en los próximos 15 días se implementará un canal de comunicación con la ciudadanía en redes sociales. La información que se recopile en redes sociales será analizada por el área de contraloría del Gobierno de la Ciudad para aplicar las sanciones administrativas en los casos que así lo requieran. Te puede interesar, gobierno capitalino rehabilita la glorieta de insurgentes con información de Carlos Guerrero, LLH seguir leyendo, estaré atento al desempeño de la selección mexicana, EPN.